Aquí en Maní ocurre algo, la droga aquí en Libra, aquí eso es como ir al mercado. Ven, entonces aquí hay competencia respecto a los puntos. El punto de mi hermano es el mejor aquí en Maní en el momento. Entonces los otros hicieron su complot para desaparecerlo, para involucrar que maten al coronel en el punto, para involucrar a mi hermano, para eliminar puntos. Eso fue lo que sucedió. Ahí no tienen que buscar más nadie ni nada. Esos dos policías que estaban ahí, que andaban con él, esos son dos traidores, que lo hicieron con puerto con los otros puntos. Más nada tengo que decir.